Hola, bienvenidos a mi siguiente video y como dije en el anterior, este video se va a tratar de cómo ver películas gratis en el Samsung Galaxy A's y de cómo ver partidos en vivo o canales de televisión. Primero vamos a empezar con las películas gratis. Yo ya entré a la página, el link se los dejaré a la descripción, como pueden ver aquí hay cientos de películas. Ok, ahorita vamos a seleccionar una, vamos a seleccionar los hombres de negro. Por ejemplo, están varias películas de estreno, ok, y hay cientos de variedad de películas. Esto no lo recomiendo a personas que tienen planes de datos de megas, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que al ver una película los datos se le van a acabar en menos de 20 minutos. Solo lo recomiendo para los que tienen Wi-Fi o planes de datos ilimitados. Bueno, después que le hayan dado clic a la película, se aparecerán estos servidores. Vamos a dar clic en el primero. Lo único malo que tiene esta página, pues es que salen bastantes anuncios molestos y unos tienen que estarlos cerrando y cerrando. Como pueden ver aquí están cientos, bueno, cientos no, sino que está un anuncio, dos anuncios. Y así en cada clic que le den a la página van a aparecer varios anuncios, eso es lo molesto de la página. Pero ahí todo funciona perfectamente. Ok, aquí está el reproductor, es este que está aquí. Le dan clic. Y ahí cargará el video. Para verlo en versión completa hay que activar la autorotación. Si no, solo lo podrán ver de esta manera. Ok, ahí vamos a esperar que cargue. Normalmente dilata unos 20 segundos o algo por el estilo. Así que dilata mucho en empezar. No le den hacia atrás, esperen que cargue la película. Yo voy a darle pausa al video para mientras carga. Bueno, como pueden ver ahí está empezando la película. Dilato unos 50 segundos. Le di clic a los hombres de negro 2. Vamos a subir un poquito de volumen. Como pueden ver es muy fluido. Quiero recalcar una cosa. Este método funciona sin necesidad de flash player. Así que si no tienes el flash player instalado, pues igualmente te va a funcionar. Funciona en cualquier Android, no solo en el Galaxy Aze. Así de que puedes probarlo. Miremos un rato la película para que vean. Bueno, no los quiero aburridos. No se va a ocurrir tanto viendo la película. Me imagino que ya la vieron. Los hombres de negro 3. Pero ya pueden ver de que sí se ve. Se ve la película. Así de que en el link. En la descripción les dejaré el link. De esta página web. Ok, ahora pasemos a lo otro. Cerramos el navegador. Pasemos a lo otro que es como ver televisión y los partidos en vivo. Para eso voy a... Aquí está la aplicación. Para eso voy a recomendar esta aplicación. El nombre se las dejaré en la descripción. Porque mi inglés es muy malo. La pronunciación se llama Livestream Beaver. Bueno, aquí le damos clic. Y aparecerán todos estos servidores de canal. Están el Justine TV. Pero no lo recomiendo. Porque los videos se ven muy, pero muy lentos. Yo recomiendo este. Beatle. Le dan clic. Y aquí habrá cientos de categorías. Juegos. Música, educación. Comedia. Terror. Ahorita vamos a probar los deportes. Que fue lo que probé la vez pasada. Sí sirve para ver los partidos. Yo aquí mire partidos que ahorita acaban de pasar. De la pretemporada. De Barcelona. De Real Madrid. Del Milan. Del Manchester. Los he visto aquí. Así de que... Si... Si en una hora... Tú sabes de que están dando tal partido. Y lo quieres ver. Entra aquí. Y verás que lo están transmitiendo en vivo. Bueno, ahorita como no hay ningún partido. Solamente están los de... Los de las Olimpiadas. Pues vamos a dar clic ahí. Para que vean de que sí... Funciona. Este... Este programa. Esta aplicación. Sí requiere de Flash Player. Así de que... Ahí está. Si no tienes Flash Player. Pues... No te va a funcionar. Y para verlo en pantalla completa. También tienes que tener activado el... La autorotación. Ok. En el video pasado. También probé... Esta categoría de deportes. Vamos a probar otra. Ya que... Muchos van a decir que porque solo esta categoría probé. Vamos a probar este que dice entretenimiento. Entretenimiento. También aquí se ven películas. Lo único malo es que están en inglés la mayoría. Pueden ver aquí bastante de horror. Aquí podemos ver que está Amazon Spider-Man. Increíble eso. Aquí vinamos El Señor de los Anillos. Aquí otro canal de Crepúsculo para las chicas. Vamos a probar que si funciona. Vamos a darle clic. Vamos a ver que película de... De la saga de Crepúsculo está. Ok. Esperamos que cargue... Este método no demora tanto como el anterior. En este cargan rápido. Así de que esperamos. Bueno, parece que no está la película. Esta es otra. O está en anuncio, me parece. Así que le vamos a dar en el... Amazon Spider-Man que está por aquí. Bueno, el nombre de esta aplicación... Igual se las dejaré en la descripción. Para que la aprueben y verán que si funciona... El requisito importante es tener Flash Player. Ahí estamos en Spider-Man. Lo único malo que en inglés, como les dije. Eso es lo único malo de esta aplicación. Que la mayoría de cosas están en inglés. Así de que bueno, ya vieron de que funciona. El nombre se los dejaré en la descripción. Y ya para aclarar... Muchos me han preguntado si le he podido instalar ROMs a este modelo. Y la verdad es que todavía no hay ninguna ROM para él. Están en proceso. Me informé por ahí. Dicen que XenogenMod. MacCloud está haciendo XenogenMod 7 para estas versiones. La M, la I y la C. Así de que solo es cuestión de esperar. No se desesperen. Pronto habrá ROMs para este modelo. Pero por el momento no hay. Si instalan cualquier ROM, el teléfono se les va a brickear. Y es posible que no les vuelva a funcionar. Así de que tengan mucho cuidado con eso. La otra pregunta que me hicieron es... ¿Cómo liberar el teléfono? Yo aquí también en la descripción del video les dejaré un link. Donde les enseñarán cómo liberar el teléfono sin ningún problema y sin ningún riesgo. Así de que por favor puntúen, comenten. En el próximo video les voy a enseñar... Cómo ver capítulos de Dragon Ball Z en vivo. Ok, así de que si eres fan de Dragon Ball Z no te lo pierdas. En el próximo video les enseñaré cómo ver todos los capítulos de Dragon Ball Z en vivo. Así de que estén pendientes. Un saludo a todos mis suscriptores. Comenten, suscríbanse. Y cualquier duda o si quieren que le haga un review. Pues ahí lo ponen en la descripción. Y yo con gusto les haré el review. O hablaré sobre ello. Así de que un saludo a todos.